Bueno, como lo prometido es deuda, y como ya tenía hecha la segunda parte del video, aquí la continuación para que puedan ver los que faltan. No me extenderé demasiado, ahora hago copipaste de lo que tuve que cortar del primer video. De aquí en adelante solo faltan los 5 más feos y mal hechos que, según yo, han hecho los de Pokémon. Número 5. Rayperior. Carajo, ¿en qué maldita mierda estuvieron pensando cuando se les ocurrió joderse a todo el pobre Rayhorn? Hablo en serio. Miren a esta porquería. Muy fuerte podrá ser. Muy increíble y tener miles de seguidores si es que le tienen, pero seamos sinceros. Esta cosa que cree ser Pokémon está realmente muy mal hecha. Nada más mírenlo. ¿Es que acaso a nadie le da coraje? Rayhorn era un Pokémon muy poderoso que, cuando jugué por primera vez pensé que no tenía evoluciones. Su evolución, Raidon, me sorprendió muchísimo, realmente mucho. Pensé que se iba a quedar solo en Raidon o que Rayhorn quizás tendría pre-evolución. Pero llegan con la mamada de que tiene una evolución más que es Rayperior. Siendo uno de los bichos más horribles de toda la cuarta entrega. ¿Qué por qué? Nada más mírenlo. Ya ni dinosaurio parece. Su paleta de color no combina correctamente y ya no es gris como en versiones anteriores. Ya no parece nada. No tiene ninguna ligación con Raydon. Tengo algo más que decir. Sí. Que hubiese preferido que quedase como Pokémon individual antes de enterarme que era la evolución de Raydon. Y no, no es que me guste Rayhorn o Raydon. Simplemente siento pena por el pobre animalote de piedra ese. Número 4. Bastiodon. Mierda. Opino igual que como otros hayan opinado criticando a esta pared. Sinceramente a la evolución de Shieldon la veía más como un Triceraptor, ya que no es de los Pokémon tan tocados. Pero. ¿Una pared, muralla, armario? ¿O lo que carajos sea con cara y cuernos? Mierda. Que poca imaginación. Sinceramente estoy pensando que no sabían específicamente cómo hacer la cabeza de este Pokémon para asimilarla como un Triceraptors, por lo cual decidieron taparle el rostro con una enorme muralla para arreglar el problema. Y lamento si es el Pokémon favorito de alguien más, pero sinceramente yo me imaginaba a Bastiodon algo más como esto. Obviamente que el dibujo está hecho a lo pendejo y en 5 minutos a Paint y una coloreada a Photoshop. Pero claro. Al menos pude dibujarle una cara. Muy fea pero una cara al fin. En cambio Bastiodon no la tiene. ¿Habrá sido el fin de los Pokémon más o menos coherentes como los de la primera y segunda generación? Finalmente entramos al top 3 de los bichos más mal hechos de Pokémon, por lo que, pon pon pon. La medalla de cobre es para. Vivar el. Ya tocamos fondo con esta cosa que parece parida por un ratón que se lo hizo a Ronald McDonald. Es en serio. ¿Qué cosa es esto? Según Pokémon es un castor. Desde Vidoff, su pre-evolución, que no veía cosa tan fea. Es en serio. Vidoff y este bicho se llevan el cobre de las cosas más feas y mal hechas. Sentret y Zigzagún tenían sentido. Una era una ardilla fea de ojos raros con una evolución que parecía un gato largo. Claro, pero al menos era entretenido y te atraía el capturarlo. Al igual que su primito el mapache Zigzagún y Linone. Linone más estéticamente agraciado que Furret, al igual que Zigzagún con Sentret. Ambos lideraban los animales comunes de una sola evolución en la segunda y tercera generación. Pero Vidoff y Vivarel son realmente mal hechos. Todos según yo. Vivarel parece un retrasado sin ánimo de ofender a nadie. Y Vidoff es simplemente un ratón obeso con unos cotones en la cola. ¿Existe algo menos imaginativo que eso? La medalla de plata es para... Probopas. Carajo, pero que bicho tan feo. Este y Nospas son realmente horribles. Nospas hasta creo que pasaba un poco más sin patas y sin brazos, pero de esa forma en la que quedó con patas y brazos parecía un zombie con una nariz congestionada. En tanto Probopas debería ser demandado por copiarle el estilo a Mario. XD, no pude evitar colocar lo que todos han puesto con respecto a Probopas. A quien le guste la estética de este bicho debe ser porque realmente no sabe que pudieron haberlo imaginado mucho mejor. No sé ustedes. Pero yo jamás llevaría en mi equipo Pokémon a esta cosa por más superficialista que eso suene. Y la medalla de oro para... Pon pon pon. ¿Están listos? ¿Totalmente listos para conocer al puto amo de todos los Pokémon más mal hechos de este ranking? Pues... Vamos a conocerle. Pon pon pon. Y Popotas. Este fue el primer Pokémon que vi después de los starters de la cuarta generación. Y cuando lo vi inmediatamente pensé. Esto será un cochino fracaso. No me equivoqué. Sé que muchos estarán en mi contra, pero los Pokémon de la cuarta generación son los que peor están diseñados. Hipopotas no es más que un globo lleno de agua con patas, un hocico enorme y unos ojos horribles que denigra a todos los hipopótamos. No hablaré de lo igualmente horrible de su evolución. Ya que ello me haría extenderme más de lo que ya me extendí. Pero en serio. Para mí este bicho debería ser suprimido por completo y vuelto a rehacer. Ya que Rattata tiene sentido, y Kans tiene sentido. Hasta Jopit tiene más sentido que esta cosa. Que este hipopótamo tan mal imaginado. Así finaliza mi top ten de los 15 Pokémon más mal hechos según yo. Y eso que no incluía a Magmotaro a los Regis nuevos. Al igual que Lillep, Ludisk y otros de las generaciones Pokémon. Nuevamente, antes de finalizar, reitero que este top ten de los 15 es algo según mi pensamiento. Por lo que no estoy obligando a nadie que piense como yo, esa sería una tontería. Más bien solo doy a conocer un pensamiento mío. Antes de despedirme completamente solo haré un llamado y le diré a los creadores de Pokémon que se dejen de pensar en dinero y en sacar juegos apresuradamente. Que se piensen mejor los diseños de los monstruos y que aprendan a ser pacientes, si no hundirán a Pokémon más de lo que ya está hundido, cosa que podemos ver fácilmente analizando la cuarta generación y la mitad de la tercera. Un saludo a mi sexy esposo Kamui. Espero que pronto finalice su top ten de los Pokémon más inútiles que existen. Adiós y hasta la próxima. Me recago en Pikachu.